En lo que estábamos componiendo y esto, había como que diferentes puntos de vista de a dónde teníamos que ir, ¿no? Y un detonante fue que nosotros le dijimos a Bola y a Poncho que no queríamos funk, ya no queremos funk, ¿no? Y ellos estaban como muy metidos en esa onda. No queremos hacer funk, ¿no? Y Lino hizo un, en un momento, en un ensayo, hizo un comentario y dijo muy diplomáticamente como él es, creo que debemos de darle un enfoque de producción juvenil, ¿no? O sea, más actual. Pero mira como lo dijo, un enfoque de producción. O sea, vamos a tirar a un público más joven. Ya pasaron 10 años, vamos a actualizarnos, ¿no? Sobre todo en cuanto a producción, ¿no? Sonidos, etcétera, los ritmos que estaban jalando en ese entonces, todo eso, ¿no? Y por eso dijimos, no queremos hacer funk, ¿no? Ya chido en los ochentas y en los noventas, funk chido. Ya dos miles, ya no. Entonces, ahí creo que fue cuando ellos dijeron, no agarraron mucho esa onda, dijeron, no, pues no vamos a fingir ser algo que no somos. Y pues también eso es muy respetable. Claro. Y fue cuando Bola y Poncho deciden, primero Bola, y luego Poncho deciden dejar la banda, ¿no? Después de un año y cacho de reacomodarnos, ya no está rosa, ahora a ver qué hacemos, y la, 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 y con poner más rolas, ¿eh? Qué chinga. Pasa esto y cuando nos dicen, se hacen cuenta que fue en un ensayo, nosotros ya, yo salgo tal mes, salgo yo, y luego yo me quedo hasta este mes y luego ya me voy. Entonces, no, pues chido, chido chingón. Entonces, salimos Lino y yo del ensayo, cerramos la puerta y volteé y me dice Lino, nosotros le seguimos, le digo, claro, güey, o sea, no, nosotros le seguimos adelante, o sea, es más, así, ya había celulares, a ver, qué batacos hay, qué bajistas hay, y desde ese día ya estábamos haciendo la red de amigos músicos con quienes íbamos a seguir.